Estimado Presidente Biden, con mucho gusto hemos recibido a la señora Elizabeth Sherwood, Randall, a quien vamos a atender con la misma actitud de siempre, es decir, de cooperación y amistad. Ahora, al mismo tiempo deseo expresarle de manera breve que desde hace tiempo el gobierno de Estados Unidos, en particular la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento, lo cual es a todas luces un acto intervencionista, contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre Estados libres y soberanos. Es más, hace unos días, pues aquí en la conferencia, yo no sabía que Antier salió en ocho columnas en el Milenio, esto. Aquí estaba el periodista de Milenio. Es más, hace unos días se anunció que dicha agencia aumentará el presupuesto otorgado a las organizaciones opositoras a nuestro gobierno, como aparece publicado en la página oficial del Departamento de Estado. y estoy seguro que usted desconoce este asunto y por ello le pido respetuosamente su valiosa intervención. Su amigo. 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 Su amigo.